Aún los que nos gusta improvisar en la vida En algún momento tenemos que hacer algún plan En algún momento tenemos que planear algo en la vida Muchas veces necesitamos urgentemente hacer unos planes Yo quiero decirles en esta noche algo que probablemente todos ustedes saben El mejor plan que existe es la guianza del Espíritu Santo El mejor plan que existe es la guianza del Espíritu Santo Si estamos ocupados en hacer la voluntad de Dios Él nos va a guiar La oración y la meditación en la palabra de Dios Nos ayudan a entender la voluntad de Dios Si estamos leyendo la palabra de Dios Meditando en ella, reflexionando Vamos a aprender cómo hacer la voluntad de Dios Y su Espíritu Santo nos va a guiar Nuestra mejor estrategia en la vida Es aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios Y no siempre lo que Dios nos habla Nos parece lógico A veces no nos parece posible Hasta llegamos a pensar que no es necesario Hacer todo lo que Él nos dice Muchísimas veces lo que Dios nos dice Está totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos Y nosotros quisiéramos ir por la derecha Y ahí tenemos todas las opciones que vemos Y el Señor nos dice que vayamos a la izquierda Nosotros pensamos que vamos a hablar y decir muchas cosas Y el Espíritu nos puede guiar a quedarnos en silencio Y a veces peleamos con Dios Porque este plan tuyo a la parte mía carnal no le gusta Yo quisiera ir haciendo cada día lo que yo tengo planeado Y el peligro que tenemos es planear sin la guianza de Dios El otro peligro es improvisar sin la guianza de Dios El gran peligro inventar Suponer o sospechar que aquella es la voluntad de Dios Sin realmente tener una vida de reflexión en la palabra Y de conexión con Dios Amén El mejor plan es la guianza del Espíritu Si tienes necesidad de hacer un plan para tu vida Para tu matrimonio Para tu familia Para tu ministerio La clave principal es que aprendamos a ser guiados por el Espíritu de Dios Que aprendamos a oír su voz y someternos a su voz Este podría ser la lucha que tenía Felipe En un momento no dice la Biblia que tenía lucha Y puede ser que no tuviera Pero a mí se me ocurre pensar que podía tener Porque quizás yo tengo luchas por eso Tengo luchas para poder entender Cuando es que Dios me habla Hay cosas muy chiquitas Déjeme contarle algo que no es tan importante Pero que es algo importante para mí en estos días Hace como una semana Se me perdió un dinero Y yo realmente no tengo tanto dinero como para perderlo Cualquier poquito de dinero que pierda Lo voy a sentir Y se me perdió un fajito de billetes Y no lo encontré Busqué por todos lados Busqué y busqué y busqué Y no lo encontré Y últimamente después de dos días de andarlo buscando Decidí entregarlo al Señor Y decirle Señor si alguien se lo encontró Pues que le sirva Que sea útil Y me despido de ese dinerito Dije eso y en el fondo seguía pensando Puede ser que por ahí estén Y ayer o antier Llegué a mi carro Donde había buscado Había movido los asientos Y casi lo volví al revés El carrito Donde no había encontrado Y el Espíritu me dijo Es algo que sí escuché yo Y me dijo Agáchate No dijo arrodíllame Pero era lo que yo entendí No arrodíllate ahí Y mira Y yo digo wow Ya miré ahí Pero obediente Y también porque quería encontrar ese dinero Me arrodillé humildemente Y enfrente de mis ojos Estaba el rollito de dinero Y wow Que alegría Me sentí muy alegre Y el Señor me dijo Yo espero que así Busquen las almas Yo espero que así Te intereses Por la gente Que está sufriendo Por tus ovejas Por la gente Que tú pastoreas Por los que están Perdidos alrededor Ellos valen mucho más Infinitamente más Que aquel dinero Y aprendí Una pequeña lección De Dios Porque cada vez Que Dios nos habla Nos enseña Una lección Y a veces Esas lecciones Que son chiquitas Marcan nuestra vida Tomamos un Un camino Diferente Decimos Señor Esa pequeña Experiencia Me modificó Mi manera De ver la vida Por eso Es muy importante Que estemos atentos A lo que Dios Nos quiere decir Felipe Digo Ahí nos quedamos Con Felipe En un avivamiento En Samaria Predicando la palabra Vinieron los Otros apóstoles Pedro y Juan Oraron Recibieron el bautismo Del Espíritu Santo Había una fiesta Ahí en Samaria Y Felipe Estaba haciendo Milagros Y sanidades Él estaba Ocupado Muy ocupado Predicando En Samaria Haciendo algo Muy emocionante Muy especial Alcanzando Personas Influyentes Como Simón El Mago Provocando Cambios En aquella Ciudad Moviéndose En la dirección Correcta De acuerdo Al plan De nuestro Señor Jesús Y de pronto Recibe Aquella orden Un poco Sorprendente Vamos a ir Ahí al Verso 26 y 28 Del capítulo 8 de Hechos Dice así Un ángel Del Señor Le habló A Felipe Diciendo Levántate Y ve Hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El cual Es desierto Entonces Él se levantó Y fue Y sucedió Que un etíope Eunuco Funcionario Funcionario De Candace Reina De los etíopes El cual Estaba Sobre todos Sus tesoros Y había venido A Jerusalén Para adorar Volvía Sentado En su carro Y leyendo Al profeta Isaías Un ángel Un mensajero De Dios Le habla A Felipe Y le da Una orden Que humanamente Podría sonar Un poco Extraña Levántate Y ve Hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén A Gaza El cual Es desierto Esa fue La orden Que le dio El ángel No lo manda A otra ciudad No le dice El ángel Oye Felipe Estás haciendo Un trabajo Tan bueno Aquí en Samaria Que hay otra Ciudad Que te está Esperando Para que Sigas haciendo Una gran Campaña evangelística Para que Obtengan Más experiencia En este ministerio Simplemente Le dice Que vaya Hacia el sur Por un camino Que va De Jerusalén A Gaza Y que es Desierto No parece Que haya Tanta necesidad En el desierto Cuando uno Está tan ocupado En la ciudad Para que Ir Donde no hay Gente Si Dios Me está usando Donde hay De repente Suena un poco Ilógico Que el Señor Me detenga En medio De un despertar Espiritual De algo Que estaba Conmoviendo A Samaria Y me diga Que me vaya A otro lado Pero a Dios Le interesan Los que están En el camino Y los que están En el desierto Lo bueno De todo esto Es que Felipe Se levantó Y fue Dígale a su hermano Si quiere ayudarme Dígame Felipe Dígales Felipe Se levantó Y fue Nunca Sabremos Lo que Dios Tiene para nosotros Si no Obedecemos Sus mandamientos Nunca Nunca Sabremos Lo que Dios Tiene Para nosotros Si no Vamos En la dirección Que Él Nos manda Nada Ganamos Con quedarnos Con un sentir Hay gente Que toda la vida Tiene un sentir Dice yo siento Hacer esto Yo siento Servir a Dios Yo siento Unos deseos No pero se queda Toda la vida Con el sentir Yo siento Hasta que el Señor Dice Yo también Lo siento Si no Nos levantamos Y vamos En la dirección Que Dios Nos manda No ganamos Nada Hermanos Puede ser Y es lo más Probable Que a ninguno De nosotros Se nos aparezca Un ángel Para decirnos Lo que tenemos Que hacer Puede ser Que si Pero aunque No aparezca Un ángel Para guiarnos Siempre estamos Escuchando O leyendo La palabra De Dios Que tiene El deseo De guiarnos No leemos La Biblia Para aprender A leer La Biblia A mi Dios Me ha puesto Como maestro Del instituto Bíblico Ahí en Ángelos Tempo Por muchos años Y yo siempre Le digo A los estudiantes Que la Biblia No fue escrita Para ser Estudiada La única Razón Porque estudiamos La Biblia Es porque Necesitamos Aprender A obedecerla Si hay una Manera De perder La vida Es ser Un teólogo Y no usar Las verdades De Dios Hay una Manera De perder La vida Es aprenderse La Biblia De memoria Y no Practicarla La intención De la Biblia No es Algunas veces Decimos La Biblia Dice que hay Que escudriñarla No La Biblia No dice eso Jesús dijo Que escudriñaran El antiguo testamento A los judíos Para que vieran Que ese antiguo Testamento Daba testimonio De él El interés No es que escudriñemos Y que sepamos Versículos El interés Es que aprendamos A escuchar La voz de Dios Y hacerlo Yo no sé Cuántas órdenes Tenemos acumuladas De parte de Dios En nuestra vida Y ya sabemos Y le preguntamos Otra vez a Dios Y ya él nos dijo Y otra vez Déjame entenderlo Mejor Y estamos Diciéndole Acláramelo Señor Acláramelo Y no voy La única manera Que Dios nos aclare Esto es cuando Nosotros Vamos Lo que pasó Ahí en el desierto Dice que un alto Funcionario De la reina De los etíopes Un prosélito Judío Un Un personaje De color Que se había Convertido Al judaísmo Que había Venido A Jerusalén A adorar A Dios Iba De regreso A su casa Por aquel camino En el desierto Ese hombre Sin duda Era un hombre Rico Influyente En su comunidad Educado Tenía un carruaje Para movilizarse Aunque su propia Nación Era una nación Pobre Y despreciable Para muchos Allá En un rincón De África Cerca de Egipto Volvía él Sentado En su carro Y leía El profeta Isaías Desde luego Que él no tenía Un teléfono Inteligente Para leer La Biblia De hecho No había Biblias En aquel momento Él tenía Un rollo De Isaías Lo cual era Algo muy Costoso Muy preciado En aquel Entonces No No era Común Que la Gente Tuviera Eso Este era Un personaje Realmente Importante Que Felipe Encuentra En el Desierto Y el Espíritu Le dijo A Felipe Acércate Y Júntate A ese Carro Acudiendo Felipe Le oyó Que leía Al profeta Isaías Y dijo Pero Entienden Lo que Lees Acércate Y Júntate A ese Carro El Versículo 30 Inmediatamente Dice Que Acudiendo Felipe Felipe Estaba Listo Para hacer Lo que Dios Le pedía Acércate Júntate Al carro Y Él Acude A eso Uno Le podría Preguntar Señor Y para Qué Y qué Va a Pasar Y quién Va Ahí No es Peligroso Juntarse Un carro Ahí De gente Desconocida Además Lo veo Como que Es de Otra Raza De Repente Tiene Otras Intenciones No Él Se Acercó No Alguna Vez Usted Ha Tenido Duda De Acercarse A Gente Que Dios Dice Que Se Acerque De Ir A veces A Familiares A Quien Dios Dice Acércate Ya Y tenemos Temor De Acercarnos A Gente Felipe Acudió Yo No Sé Porque Lucas No Nos Dice Cómo Yo No Sé Cómo Andaba Felipe No Creo Que Anduviera A Caballo Yo Creo Que Andaba A pie Y Tenía Que Correr Un Poco Rápido Para Juntarse Para Llegar Al Carruaje Se Andaba En Caballo Había Una Serie De Dificultades Cómo Lo Podía Escuchar Leyendo Este Hombre Tenía Que Leer Duro En Voz Alta Pero Felipe Se Acerca Y Lo Escucha Y Le Pregunta Que Si Entiende Lo Que Está Leyendo Y Esa Es Una Pregunta También Un Poco Difícil De Hacer Cómo Uno Se Le Va A 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 Conocible Y Se Entiende Lo Que Lee Era Como Decirle Desde Que Lo Vi Me Pareció Que No Era Muy Inteligente Usted No Me Parece Que Usted Es Una Persona Muy Apta Para Leer La Biblia Déjeme Darle Unos Consejos Cualquiera Se Enoja Bueno Claro Que Sé Leer Pero También Este Hombre Le Responde Con Humildad Y Aún Le Pide Que Le Ayude Y Este Es Un Punto Que Al Final Del Mensaje Quiero Hablar Con Ustedes Cuántas Veces Tenemos Necesidad De Que Alguien Nos Ayude Y Cuántas Veces Dios Nos Ofrece La Ayuda Y Nosotros No La Recibimos Y No La Queremos Recibir Porque No Quiero Que La Gente Piense Que Soy Ignorante O Que Soy Torpe O Que No Soy Inteligente Y No Reconozco Aquella Necesidad Dicen Que La Gente Más Inteligente Es La Que Pregunta Los Mejores Estudiantes Son Los Que No Saben Y Preguntan El Peor Estudiante Es El Que Piensa Que Sabe Y No Sabe Cuando Llega A la Hora De La Prueba Dice Porque No Pregunte Él Este Hombre Le Pide Ayuda Él Dijo Y Cómo Podré Dice El Etiope Si Alguno No Me Enseñare Y Rogó A Felipe Que Subiera Y Se Sentara Con Él Le Rogó Venga Siéntese Aquí Conmigo En Al carro Y Enséñeme El Pasaje De La Escritura Que Leía Era Este Como Oveja A la Muerte Fue Llevado Y Como Cordero Mudo Delante Del Que Lo Tranquilo Así No Abrió Su Boca En Su Humillación No Se Hizo Justicia Más Su Generación Quien La Contará Porque Fue Quitada De La Tierra Su Vida Esta Es Una Alusión Allí A Isaías 53 7 8 Pero La Respuesta Del Etíope Tiene Que Ver Con La Gran Necesidad De Los Que No Saben Y Quieren Aprender Yo Que Esta Es Una Categoría De Gente Muy Hermosa La Gente Que Dice Yo No Sé Pero Quiero Aprender Yo No Sé Pero Quiero Aprender Yo No sé Pero No Me Quiero Quedar Así Toda La Vida Yo Quiero Aprender Felipe Estaba Ahí Para Hacerlo Y Acepta La Invitación Y Escucha La Porción Que El Hombre Estaba Leyendo Que Acabamos De Leer Felipe El De Las Mesas En Jerusalén Felipe El Evangelista En Samaria Ahora Se Pone Por Un Rato El Traje De Maestro Y Va A Explicarle A Aquel Hombre Las Escrituras Felipe De Pronto Parece Que Ha Crecido Mucho Y Está Haciendo Tareas Apostólicas Está Él Está Funcionando Como Si Fuera Un Apóstol De Hecho Hay Mucha Discusión Entre Los Teólogos Si Este Felipe Es El Griego El Que Servía Las Mesas O Si Era Felipe El Apóstol Lo Que Nos Aclara Esta Idea Es Que Dice La Biblia Que Todos Los Apóstoles Se Quedaron En Jerusalén Pero Este Estaba Haciendo Tarea Apostólica Lo Único Que Él No Hizo Fue Vimos La Semana Pasada Que Tuvieron Que Venir Dos De Jerusalén Para Hacerlo Pero Estaba Evangelizando Estaba Predicando Estaba Echando Fuera Demonios Estaba Sanando Paralíticos Estaba Haciendo La Tarea De Un Apóstol Respondiendo El Eunuco Dijo A Felipe Te Ruego Que Me Digas De Quién Dice El Profeta Esto De Sí Mismo O De Algún Otro Entonces Felipe Abriendo Su Boca Y Comenzando Desde Esta Escritura Le Anunció El Evangelio De Jesucristo La Actitud Del Etíope Es Totalmente Receptiva A la Palabra Que Felipe Le Quiere Compartir Hay Una Confianza Que A mí Me Parece Hasta Extraña No En Aquella Persona Que Hasta Hace Un Rato Era Un Perfecto Desconocido Pero Que Estaba Abriendo El Corazón Aquel Hombre Que De Pronto Apareció En El Camino Que Venía Detrás De Él Y Corrió Y Se Acercó Y Ahora Está Allí Explicándole La La Palabra Y Felipe Parece Que Se Está Gozando De Esa Asignación Que El Espíritu Le Da Y Abre Su Boca Y Comenzando Desde Aquella Escritura De Isaías Le Anuncia El Evangelio De Jesús Y Esto Nos Habla Mucho De Felipe Nos Habla De La Familiaridad Que Él Tenía Con Las Escrituras Nos Habla Sin duda Del Don Que Dios Le Estaba Impartiendo Para Que Pudiera Enseñarla Para Que Transmitiera El Mensaje Acerca Del Reino De Dios Y De La Persona De Jesucristo Y De La Salvación Este Ahí En El Desierto Es Un Cuadro Puede Usted Imaginarse Dos Hombres En Medio Del Camino En Un Carruaje Dos Hombres De Distinta Nacionalidad De Distinto Oficio En Una Reunión Concertada Por El Espíritu Santo Una Reunión Anunciada Por Un Ángel Solicitada Por Un Ángel Una Reunión Que Es Parte Del Propósito Divino De Llevar La Palabra Hasta El Último Rincón De La Tierra Un Hombre Que Había Sido Asignado Como Un Diácono Que Nosotros Llamamos Y Que Ahora Estaba Cumpliendo La Tarea De Los Apóstoles De Llevar Esta Palabra Hasta Lo Último De La Tierra Un Cuadro Hermoso Sorprendente Algo Que Salió De La Mente De Dios Algo Que Nadie Preparó Pero Que El Espíritu Santo Diseñó Para Que La Salvación Fuera Sembrada En el Corazón De Un Hombre Que Lo Podía Llevar Mucho Más Allá De Donde Felipe Podía Llegar Y Y Yendo Por El Camino Llegaron A Cierta Agua Y Dijo El Eunuco Aquí Hay Agua Que Impide Que Yo Sea Bautizado Felipe Le Dijo Si Crees De Todo Corazón Bien Puedes Y Respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Y Mandó Parar El Carro Y Descendieron Ambos Al Agua Felipe Y El Eunuco Y Le Bautizó El Diálogo Se Prolongó Ya Felipe Le había Hablado Acerca De La Necesidad De Bautizarse Le Había Dado El Mensaje Completo Y El Hombre Estaba Listo Y Dispuesto Para Hacer Lo Que Dios Le Estaba Pidiendo No Es Felipe El Que Lo Invita Sino Que El Mismo Cuando Llegan A Un Sitio Donde Hay Agua Pregunta Si Hay Algo Que Impide Que Sea Bautizado Felipe No Encuentra Ningún Impedimento Solamente Le Pregunta Si Cree De Todo Corazón A Lo Que El Hombre Responde Que Si Cree Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Que Milagro Si Creo Cuanto Quisiéramos Escuchar A Nuestros Parientes A Nuestros Amigos Decir Si Si Creo Por Favor Hábleme Más De Esto Si Creo Y Esta Es La Respuesta Crucial Fundamental Es La Base De Todo El Trato De Los Hombres Con Dios Y De Dios Con Los Hombres Para El Que Cree Hay Esperanza Dile A tu Hermano Ahí Perdone Que Yo Lo Ponga A Predicar A Usted Pero Dígale A su Hermano Para El Que Cree Hay Esperanza Bueno Si usted Cree Que No Podía Predicar Ve Como Si Puede Predicar Para El Que Cree Si Hay Esperanza Verdad Para El Que No Cree No Hay Nada Sin fe Es Imposible Agradar A Dios La fe Es la Que Abre La Puerta Que Abre El Camino De La Salvación Y De La Vida Eterna Sin fe No Podemos Entrar Esta Vida Nace Por La Fe Somos Salvos Por La Fe Vamos A Seguir Adelante En Esto Por La Fe Sin fe No Podemos Seguir Venimos Aquí A Reunirnos Para Alimentar Nuestra Fe Para Afirmar Nuestra Fe En El Señor Y Seguir Diciendo Si Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Ambos Bajan Al Agua Y Felipe Bautiza Letiope Este Es Un Paso Importantísimo En La Vida De Un Creyente Cada Persona Que Cree En El Mensaje Del Evangelio Debe Acudir A Esa Cita Donde Se Identifica Con La Muerte Y La Resurrección De Jesucristo Y No Postergar Ese Acto De Obediencia Indefinidamente Déjeme Decir Yo No Sé Cuántos De Ustedes Aquí Han Creído En El Señor Y Están Postergando Su Momento De Bautizarse No Hay Ninguna Razón Para Eso Si Crees Debe De Seguir Adelante Yo He Visto Que La Razón Porque Mucha Gente No Progresa En El Señor Es Porque No A Obedecer A Dios Desde El Comienzo Y El Primer Paso Que Dios Pide Le Dice Espérate Un Momentito Bendízame Bendiga Mi Familia Ayúdame Sálvame Sáname Todo eso Pero Espérame Que Yo Haga Lo Que Tú Estás Mandando Primer Paso De Obediencia A Los Que Creen Es Bautizarse Identificarse Con la Muerte De Jesús Decir Yo También He Muerto Al Pecado Y También Ahora Tengo Una Vida Nueva En Jesús Porque Creer En Jesús Sin Tener La Vida Es Como Es Decir Para Qué Porque Cuando Creo Tengo La Vida Tengo Promesas Tengo Paz Tengo Justificación Y si Tengo Eso Entonces Es Tiempo De Obedecer Amén Si gusta Decir La Palabra Diga Obedecer Dígale Que Obedecer Algunos Algunas Veces Esa Palabra Para Muchos De Nosotros Es Una Palabra Muy Grande Muy Difícil Obedecer A veces Suena Bonito Pero Otras Veces Está Muy Difícil Hacerlo Cuando Subieron Del Agua El Espíritu Del Señor Arrebató A Felipe Y El Eunuco No Lo Vio Más Y Siguió Gozoso Su Camino Pero Felipe Se Encontró En Azoto Azoto Es El Nombre Una Ciudad No Es Que Dios Lo Azotó Ni Nada Eso No Porque Se Escribe Con Z Y Todo No Parece Que Lo Azoto No Dios Lo Llegó A un Lugar Que Se llama Azoto Y Pasando Anunciaba El Evangelio En En Todas En Todas Que Llegó A Cesarea No Hubo Tiempo Para Más Entre Ellos La Cita Concertada Por El Espíritu Santo Llegó A Su Final Sorpresivamente Así Como Había Comenzado Felipe Fue Arrebatado Por El Espíritu Del Señor Y El Eunuco No Lo Vio Más Aquella Linda Amistad Que Había Nacido Ahí Hacía No Sé Una Media Hora Una Hora Hora Y Media Hora De Pronto Ya Se Acabó No Hubo Más Instrucciones Ni Consejos Ni Oraciones Probablemente El Seguimiento Aquel De Eunuco Iba A Ser Muy Difícil Y De Hecho No Había Iglesia En Etiopía Donde Recomendarle Que Fuera Y Ya No Había Tiempo No Le Pudo Dejar Felipe Ni Una Carta Ni Un Boletín De La Iglesia Ni Nada Fue Arrebatado Por El Espíritu No Se Cuánto Les Gustaría Ser Arrebatados Por El Espíritu Ok Y Amanecer Allí En Azoto Usted Ni Sabe Que Está Donde Está No Pero Ahí El Espíritu Lo Puse Te Dice Gloria a Dios Señor Una Nueva Etapa Empezaba Para Aquel Hombre Que Sería La Semilla Del Evangelio Para Aquel Aquella Nación De Etiopía Podemos Imaginarnos Que La Mente De Este Hombre Estaría Llena De Nuevos Pensamientos Y Su Alma Tenía Que Estar Vibrando De Una Manera Especial Todo Estaba Siendo Transformado En Él Yo Recuerdo La Noche Que Yo Me Entregué Al Señor La Noche Que Que Me Rendí Al Evangelio Y Caí De Rodillas Ahí En Un Altar Y Por Casi Cinco Horas Me Trataba De Levantar Y Volví A Caer Allá Porque Todo Mi Mundo Estaba Siendo Transformado Y Y Me Me Levantar Y Otra Vez Caía Llorando Ahí Señor Cómo Es Posible Que Tú Me Ames Cómo Es Posible Que Y Otra Vez El Mundo De Aquel Etíope Estaba Siendo Transformado Yo Creo Que El Mundo De Muchos De Ustedes Está Siendo Transformado Es Una Hora Hermosa Cuando Dios Empieza A Transformar Nuestra Vida Algunos Tal vez Algún Momento De Su Vida Detuvieron La Transformación De Dios Y Dijeron Basta Señor Ya No Quiero Más Cambios En Mi Vida Déjame Tenía Un Primo Yo Que Oraba Así Señor Bendígame Pero No Me Impacte Tócame Pero No Muy Profundo Hágame Reír Pero No Me Haga Llorar Hágame Sentir Bien Pero No Me No Quiero Rendirme Todavía Aquel Etíope Se Estaba Rindiendo Puede Ser Que No Podía Explicarlo Pero Había Algo Nuevo En Su Corazón Dice La Biblia Que Siguió Su Camino Gozoso Ahora Cuando Nosotros Nos vamos A la Casa Mañana Cuando Vamos Trabajar Podemos Decirle Al Mundo Aquí Estoy Voy Gozoso Voy Gozoso Dios Está Haciendo Algo En Mi Vida Y Voy Gozoso El Señor Me Distancia Donde El Espíritu Fue Y Lo Depositó Lo Puso Allí En Azoto En Otra Ciudad A Varias Millas De Distancia Se Dirigió A Cesarea La Que Iba A Ser Su Residencia Final Después Vamos A Encontrarnos A Felipe Más Adelante En Los Hechos Viviendo Ahí En Cesarea Y Esa Llegó A Ser Su Casa Pero Antes En Toda La Ciudades Donde Pasaba Anunciaba El Evangelio En Todas Las Ciudades Donde Pasaba Anunciaba Esta Era Una Nueva Asignación Que Dios Le Había Dado Felipe La Próxima Vez Que Leemos De Él En La Biblia Van A Mencionarlo Como Felipe El Evangelista Ya No Era El Diácono Ahora Era Felipe El Evangelista Sabe Que Dios Tiene Interés De Promocion De Darnos Nuevas Asignaciones Ustedes Que Están Aquí Sentados Constituyen Una Tremenda Y Potente Banca De La Iglesia En El Camino Del Reino De Dios Que Se Están Preparando Para Un Día De Estos Recibir Nuevas Asignaciones Y Algunos Que Quizás Están Saludando En La Puerta De Repente Dios Los Va Usar Como Pastores O Como Evangelistas Algunos Que Están En El Equipo De Sonido De Repente Dios Les Da Otra Asignación A Los Que Están Cantando De Repente Dios Los Manda Orar Por Los Enfermos Y A Ver Milagros Y Señales Y Debemos De Estar Listos Para Una Nueva Que Dios Me Asigne Algo Nuevo Pero Necesito Que Me Expliquen Cómo Algunas Lecciones Prácticas Que Sacamos De Este Pasaje Dios Puede Mover A Sus Siervos De Una Situación Que A Ellos Les Parece Excelente A Algo Sencillo Nuevo Y Desconocido Dios Puede Hacer Eso No Siempre Dios Nos Lleva De Una Posición Buena A Otra Mejor A Veces Parece Que Nos Lleva A Otra Posición Diferente Dios Puede Hablar A Sus Hijos Por Medio De Ángeles De Estar Atentos Por Eso Es Importantísimo Apagar De Vez En Cuando El Celular No Sea Que Por Estar Oyendo Mensajes Que Ya Sabemos No Oigamos En Facebook Que No Puede Que No Puede Oír Si Un Ángel Le Habla Por Eso Tiene Que Tener Una Disciplina De Por Algunas Horas Apagar Eso Y Decirle Señor Que Lindo Sería Que En Estas Horas Me Hablaras Ya Estoy Aburrido Esos Mensajes Ahí De Facebook Cuando Dios Habla Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Obedecer Cuando Actuamos Con Una Fe Obediente Cosas Maravillosas Pueden Ocurrir Cuantos Quieren Cosas Maravillosas Si Quieres Que Algo Maravilloso Ocurra En Tu Vida Obedece A Dios A Veces Dios Te Dice Perdona Perdona Llama Habla Toca La Puerta Dale Un Abrazo Dale Un Beso Dile Que Le Amas Y Tú Dices No No Me Muy Mal Es Que A Mi Nadie Me Ama Dile Que La Amas Si Quiero Pero Se Me Hace Un Nudo En La Garganta Cuantos Tienen Nudos En La Garganta Dice Si Yo Quiero Decir Pero No Me Sale Si Le Quiero Dar Un Abrazo Pero No Me Sale Tengo Un Amigo Pastor Que Está Muy Gruesito Ayer Teníamos Una Reunión Y Me Dice Dame Un abrazo A ver Si puedes Si me puedes Agarrar Todo Si Apenas Me Toqué Un abrazo Cuanto Necesita Un abrazo Fuerte La Mejor Manera Es Recibir Un abrazo Fuerte Dándolo Y A veces El Señor Te dice Da Un abrazo No Hasta Que Me Den Uno Les Cuento Esto Rápidamente Un Día Me Arrodillé En El Altar De Nuestra Iglesia Allá En Costa Rica Teníamos Una Congregación Grande Muy Bonita Y Yo Me Arrodillé Ahí Como Pastor Y Digo Señor Manda Alguien Que ore Por Mí Alguien Que ore Por Mí Yo Estoy Cansado Mucho Trabajo Oro Por Todo El Mundo Y Nadie Ora Por Mí Y Me Arrodillé Ahí Saben Hermanos Todos Los Hermanos Me Ignoraron Ninguno Vino a orar Por Mí Ninguno Yo Yo Ya Viene Iban Oraban Por Otra Cosa Por Otra Pero No Por Mí Y El Señor Me Dijo Levántate Y Míralos Y Yo Me Levanté Y Me Dice Vaya Llore Por Ellos Y Al Ratito Andaba Yo Feliz Orando Por La Gente Si Uno Se Queda Ahí Amarrado Cuántos Están Amargados Es Que Nadie Me Saluda Nadie Me Ama Nadie Me Ayuda Yo Quiero Ser Disípulo Nadie Me Llama Nadie Me Invita A Predicar Yo Tenía Tantas Ganas De Predicar Yo Vivo En Las Noches A Predicar A Lugares Solos Parques Y Yo decía Si Alguien Me Oye Arrepiéntate Yo Sé Que Hay Esperaba Que No Fuera La Policía Pero Hacíamos Eso Porque Teníamos Ganas De Predicar Tienes Ganas De Sal A Predicar No Digas Que No Me Llama Decía Mi Pastor Empieza A decir Llámame Llámame Señor Debemos Ser Asensibles A la Voz Del Espíritu Si Queremos Tener Un Ministerio Aprobado Es Necesario Que Estemos Llenos De La Palabra De Dios Si Queremos Anunciar El Evangelio Come La Palabra De Dios Todos Los Díaz Para Que Después La Puedas Compartir Dios No Hace Distinciones Sociales Y O Raciales Para Extender Su Reino No Hay Tal Cosa Como Ciudadanos De Segunda Clase Inmigrantes Dios No Hace Diferencia De Nada De Eso Dios Puede Usar A Cualquier Persona Cualquier Persona Para Predicar El Tiempo Son Diferentes El Mensaje Es El Mismo Y El Señor Es El Mismo El Evangelio Produce Gozo En Los Que Lo Oyen Produce Gozo A veces Necesitamos Ayuda Para Entender El Mensaje A veces Necesitamos Ayuda Hoy Yo quisiera Terminar Este Ratito Mío Esta Parte Mía De Asignación Que Dios Me ha Dado Invitándole A Eso Si hay Alguien Que Honestamente Dice Yo Quiero Pero Necesito Ayuda Yo Quiero Pero Necesito Ayuda Y Me Cuesta Mucho Pedir Ayuda Pero Yo Quiero Yo Quiero Abrir Esta Oportunidad Porque El Espíritu Me Puso Eso En Mi Corazón Y Yo Te Quiero Invitar Si Tú Quieres Servir A Dios En Una Mejor Manera En Tu Casa En La Iglesia En Tu Comunidad Pero Necesitas Ayuda Yo No Voy A Orar Por Ti Pero Yo Si Quisiera Que Vengas Aquí Y Oremos Juntos Y Le Pidamos A Dios Por Unos Minutos Señor Danos Personas Que Nos Enseñen La Iglesia Está Aquí Para Enseñarnos La Iglesia Está Aquí Para Ayudarnos Para Que Nos Ayudemos Unos A Otros Amén Amén